CERCOR CERCOR Peter G Bienvenidos a Gamer G Cuando un juego se convierte en pasión Cuando cada partida se juega con corazón Cuando la derrota duele y la victoria hace que vueles Cuando un personaje muere y te derrumbas en tu habitación Solo tú puedes levantarte, no queda nadie que quiera pararte Toda una vida para entrenarte, juego que pillas, juego que partes Nada será como antes, eres la bestia que va por delante No eres un niño, no eres humano, alma de Dios, corazón de gigante Son jugadores los guerreros que dedican su vida a luchar Los primeros en avanzar, los que no paran de caminar En busca de la gloria, de partidas, de victorias En busca de esa jugada que le haga ser historia Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Eeeh, oponente, reunidos por un presente Cuantas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a Gamer G Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Eeeh, oponente, reunidos por un presente Cuantas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a Gamer G Cuando un juego se convierte en pasión, cuando cada partida se juega con corazón Cuando merece la pena pasar las horas enteras sin saber lo que te espera, dando rienda a tu imaginación Corazonadas que te animan a avanzar, que te enseñaron, que para ganar tienes que luchar Que te incitaron a ser el mejor en toda situación, a que el camino que elijas sea en buena dirección Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Ey, ey, oponente, reunidos por un presente, cuantas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a K-Berti Prepara tu mando, jugador 1-2, vive jugando en cada mundo de rol Ey, ey, oponente, reunidos por un presente, cuantas historias has vivido, parte del cometido Lo celebramos hoy, bienvenidos a K-Berti K-Berti